En 2018, investigadores de Lausanne, la Clínica Mayo y Louisville, demostraron la eficacia de la electroestimulación en pacientes con graves lesiones medulares. El proyecto de electroestimulación que queremos fomentar desde la Fundación GAM, desde su aceleradora, trata de la implantación de unos eléctrodos en pacientes con esclerosis múltiple moderada grave que tienen que moverse en silla de ruedas. En estos pacientes se implantarán unos eléctrodos a nivel de la médula espinal cervical y estos eléctrodos son capaces de emitir unas señales eléctricas simulando las mismas señales eléctricas que emite el cerebro y que permiten a las personas caminar. Tras sesiones de rehabilitación, los objetivos del proyecto son demostrar una aumentada capacidad de ambulación, de manejo de las extremidades superiores, del control de los esfínteres, del dolor de la fatiga y en línea general una mejora en la calidad de vida de estos pacientes.